Llegó la menopausia y se te sale la orina. Estás por ahí caminando y empiezas a correr y a buscar así que hacer como un ventilador, buscando baños para ver qué baño está más cerca. Ahora, te llegó la menopausia y te empiezas a limitar tu ingesta de agua cuando vas a salir porque se te sale la orina, te da miedo que se te salga la orina. Pues señoras o también señoritas, ¿qué puede pasar? Porque esto no es un tema únicamente de la menopausia. Basta ya de hacerse pipí en los pantalones porque eso no es normal. El hecho de que llegue la menopausia y que avancemos en nuestro proceso normal de envejecimiento no quiere decir que nos estemos haciendo pipí encima como unas abuelitas. El hecho de que a una persona se le salga la orina implica que hay algo en nuestro sistema, en nuestros órganos, sobre todo abajo en nuestra pelvis, que no está funcionando muy bien. Y hoy les vengo a traer este tema aquí, hoy no es pregúntale a tu ginecóloga, hoy tengo una invitada con la cual voy a conversar sobre qué podemos hacer que no implique cirugía para uno, prevenir o dos, para mejorar esa condición de que se nos sale la orina. Primero que nada entiendan que es bien frecuente que por los cambios que nos suceden en el cuerpo durante la menopausia, que no es un mito, cambiamos, empezamos a cambiar, puede traer esta asociación de que empiecen a haber aquellos escapes de orinas involuntarios. Y entonces yo hoy dije, bueno, me voy a traer a una persona que respeto muchísimo, que es mi ginecóloga en Caracas, Venezuela, la doctora Peggy Piñango, para conversar con ella entre dos ginecólogas y mujeres también, sobre este tema tan importante y tan frecuente que nos concierne y que nos sucede cuando estamos en esta época, después de los 50, 47, 50 años que nos puede empezar a pasar. Así que un beso grandísimo a todas, compartan este live, avísenle a las personas que ustedes sepan que se van a beneficiar de este porque hoy vamos a conversar cosas muy importantes sobre las pérdidas involuntarias de orina durante la menopausia para que digan basta ya, no vamos a seguir orinándonos encima. Así que voy a buscar aquí, que ya por aquí vi el request de mi querida ginecóloga, la doctora Peggy Piñango, para ver, ay, no la encuentro, ¿dónde está la doctora Peggy Piñango? Peggy, 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 la doctora Peggy, que me mande un request, a ver, no ha llegado, no puede ser, sí, ella, yo la vi por aquí, se me pasó, vamos a ver, Peggy Piñango, no la veo. Pero, bueno, mientras que la doctora Peggy se está conectando, yo les voy a ir adelantando algunas cositas. Primero, señoras, la menopausia es una etapa normal de nuestra vida y la medicina, y la medicina preventiva y anti-envejecimiento ha cambiado y ha traído tantas cosas buenas a la vida de todos nosotros, no solo las mujeres, que hace, y cada vez refuerza más la idea que yo siempre le digo a ustedes, para que ustedes vean y entiendan que la menopausia no es el fin de la vida. La menopausia no es el fin de la vida de una mujer, la menopausia es un proceso normal y fisiológico, que sí, trae cambios, cambios importantes en nuestro cuerpo y en nuestra vida, pero que si nosotros lo sabemos manejar con los recursos de avance que tenemos hoy en día, en la salud y en la medicina, pues vamos a estar felices, como si nada, en esa etapa tan bella de la mujer. Estoy esperando, ya le di request a la doctora Peggy Piñango, ella trabaja en Estética, Instituto Médico, en Caracas, el Centro San Ignacio, y en ese centro fundado por la doctora Clara Senior, mi socia, mi amiga, donde yo trabajé con ella como socia en Caracas por mucho tiempo, pues tenemos muchas herramientas, la doctora Peggy Piñango lidera ahí la parte de ginecología y obstetricia, ella es ginecólogo obstetra y trabaja con tratamientos, herramientas y recursos mínimamente invasivos, es decir, no quirúrgicos, para mejorar la salud íntima de la mujer, para cuidar la salud íntima de la mujer. Algo le pasa que no se puede conectar, ok, ya, vamos a ver, doctora Piñango, listo, y vamos a darle add y ya la estamos esperando. Vamos a hablar entonces de por qué sucede, vamos a hablar, hola Peggy, bienvenida. Hola, ¿me oyes? ¿me oyes? Sí, te escuchamos perfectamente. Qué bueno, buenas noches. Aquí ya yo te presenté como mi ginecóloga. Qué bueno, y mi paciente favorita, y tú eres mi ginecóloga. No, miren, nosotros mutuamente en el consultorio nos encontramos, entonces yo le digo, móntate ahí, abre las piernas, yo te doy la atención. Y después vienes tú. Esa es la confianza que tenemos. Ya yo las presenté a la doctora Peggy como la jefa de la parte de ginecología y obstetricia de alto riesgo en estética, Instituto Médico. Exacto. Y hoy me estaba contando aquí a todas mis seguidoras de todas partes del mundo que si bien tú estás únicamente en Venezuela y en Caracas específicamente, pues hoy aquí vamos a hablar de dos cosas, cosas preventivas. Uno, ya les comenté que es más frecuente, que en la menopausia se nos cambian muchas cosas. Nuestro pélvico hace que se nos escape la orina de vez en cuando, que eso no es normal. Sí, eso no es normal, sí. Y les comenté que íbamos a conversar de dos aspectos preventivos, cosas que vamos a darles para que lo hagan ellas en su casa y algo que, bueno, aquellas que están en Caracas y que tienen el chance de ir pueden aprovechar el recurso de algunos tratamientos no quirúrgicos para o prevenir o tratar de mejorar esa condición. Exacto. Cuéntanos un poco, para que no lo oigan de mí, que lo han escuchado mucho, ¿qué es lo que principalmente durante la menopausia nos sucede que nos hace más susceptibles de que se nos salga la orina con esos esfuerzos que de repente podemos hacer nosotras las mujeres? Sí, bueno, hay varias cosas, amiga. Fíjate que ahí podemos tocar incluso la parte de la prevención. En la menopausia primero viene ese proceso de resequedad vaginal y de la actitud de esos tejidos vaginales que hace que las pérdidas de orina sean pocas, pero ya comienzan a hacerse más frecuentes. Y si son mujeres que han tenido partos laboriosos o múltiples partos, ese proceso se incrementa. Además, recordemos que la incontinencia, vamos a hacer un break aquí, la incontinencia hay varios tipos, no todas las incontinencias tienen que ver con el esfuerzo. Hay incontinencia de urgencia, que siento que voy rapidito al baño y ¡pum! se me salió. Esa es otra cosa. Y siempre debe haber el manejo en conjunto con el urólogo, ¿ok? Pero la incontinencia de esfuerzo, que es la que nos referimos, que es esa que tú estás diciendo, que se tose, que tornuda, que a la paciente le da pena porque se tiene que andar con un pañal, esa incontinencia la podemos prevenir, que es lo más importante. Porque aunque se opere un gran porcentaje de pacientes, a los cinco años, otra vez la cirugía. Y ni que se ponga malla, que eso, bueno, eso creo que ya está un poco en desuso también, ni que se opere. Si no la previene, la cirugía se va a perder. Entonces, no podemos tener sobrepeso, número uno. Ajá. No podemos fumar, ni tomar alcohol, porque esas cosas son irritativas de la vejiga. Entonces, esas cosas se van sumando. Y aparte, si sufrimos estreñimiento, peor todavía. Porque todos esos tejidos pélvicos de los que tú tanto hablas en tu life, se van descendiendo poquito a poco, y entonces la incontinencia se va incrementando. Así es. Yo les voy a mostrar aquí para que ellas vean. Fíjate, aquí ya la doctora Piñango nos dio y nos regaló desde el inicio tres cosas que podemos modificar. Si estamos en presencia de incontinencia de esfuerzo, es decir, que se nos sale un chorro de pipí, cuando tosemos, estornudamos, saltamos, podemos, uno, empezar a trabajar en nuestro peso, bajar de peso. Dos, empezar a trabajar en el estreñimiento. Es decir, hacer todas las medidas de alimentación necesarias y de crear hábitos para evacuar de forma rutinaria, suave, quitando el pujo de ese contexto. De la evacuación, sí. Tres, dijo y mencionó algo muy, muy, muy importante, y aquí lo quiero reforzar, el tabaco. Eso hace que nuestra piel, nuestros músculos y todos nuestros órganos se pongan así como suavecitos. Un desastre. Están en nuestra pelvis, que son lo que sostiene nuestro peso abdominal, cuando uno fuma y cuando uno puja mucho para hacer pupú, y cuando uno está gordito, se empieza, en vez de estar así juntitos, se empiezan a estirar. Claro, claro. Y al estirarse, pierden la función de cerrar estos huequitos. Este huequito que estamos, se cierra, normalmente uno lo puede cerrar con el pensamiento, el proceso de emisión implica que tú puedas cerrar en un esfínter, pero cuando uno hace un esfuerzo, ese cierre brusco y rápido está hecho principalmente por estas fibras que están todas por aquí, que no se ven, que hacen que se cierren. Cuando esos huequitos están estirados, esa acción se pierde. Entonces, ese huequito... Ese huequito que está diciendo la doctora Sofía es la uretra, que como pueden ver, está muy cerca de la vagina. Esos tejidos sufren mucho cuando hay múltiples partos, entonces, es un tejido que tiene que, como dice Sofía, agruparse y pensarse cuando queremos contener la orina, y si se relaja, sale la orina. Exacto. Súper fácil esa explicación. Entonces, ya se llevan ahí varias cosas que tienen que trabajar. Y el consumo de alcohol, ni un poquitico, doctora Piñango. Bueno, un poquito. Nada en exceso es bueno. Así es. Entonces, esos son factores de riesgo, y me encanta lo que dijiste, Peggy. Incluso, en mujeres que ya han sido operadas, escuchen, todo eso que la doctora les acaba de mencionar, tienen que ya empezar a controlarlo, porque la cirugía entonces la van a limitar en el tiempo. La cirugía hace un trabajo, ajunta las fibras otra vez, es, digámoslo así, coloquial. Pero si tú vas pujando, engordando, o fumando, las fibras se vuelven a desajuntar, se vuelven a aflojar con el tiempo, y se te sale el pipí. Entonces, ya vamos ahora con otra cosa preventiva. ¿Qué más puede hacer la mujer en su casa sin necesidad de ir a algún médico para prevenir, suponiendo que todavía no tiene esa pérdida de orina? Exacto. Entonces, ahí caemos en el tema de los ejercicios. El ejercicio que es importantísimo para todos, también lo es para la orina. ¿Cuál ejercicio? Los famosos ejercicios de queje, el ejercicio que aumenta la tonicidad de los músculos pélvicos, también se recomienda el pilates, me encanta, porque eleva el piso pélvico. El piso pélvico incluye vagina, uretra, ano, toda esa zona bien apretadita. Pero el ejercicio de que es el Sofía se los va a explicar. Ok. Fíjense, todos los ejercicios tienen dos fases. Primero, para que cualquier ejercicio que tú vas a realizar en la vida tenga efecto, uno, tienes que mover el músculo que es. Dos, tienes que moverlo de la forma adecuada y en el tiempo adecuado. Tres, tienes que moverlo de la forma adecuada y en el tiempo adecuado. Tener efectos. Y cuatro, tienes que tener buena nutrición. Porque, señores, para hacer un edificio, para construir algo, tú necesitas cimientos, necesitas materia prima. Para tú fortalecer el músculo, necesitas lo que el músculo necesita como que consumir para formarse. Es decir, proteínas, aminoácidos, tener una dieta balanceada. Entonces, vamos con la primera parte. Mover el músculo que es. Tienes que mover esto que está aquí. No tienes que mover el abdomen. No tienes que mover los glúteos. Tienes que mover el piso pélvico. Para aprender a mover el piso pélvico, a mí me gusta mucho utilizar esto, pero estoy clara que no todo el mundo lo tiene. Claro, claro. Hay otras formas. Voy a empezar con las formas que cualquier mujer puede tener en su casa, que es esto. El dedo. El dedo. Porque yo soy muy sensitiva. Si tú me dices a mí que, ok, Sofía, mueve el piso pélvico, y yo no puedo ni verlo, ni tocarlo, no voy a tener ni idea de dónde está el piso pélvico. Entonces, poder ver, porque está adentro de mi vagina, yo mando a mis pacientes a que lo toquen. Con un poquitico de gel en su dedo, ¿verdad? Usted se va a acostar con las piernas flexionadas para relajar el abdomen, y va a introducir su dedito aquí. Exacto. Más o menos como hasta aquí lo introduce, hasta la segunda parte. Sí, en el tercio inferior, sí. Cuando usted lo introduzca, usted va a simular el movimiento, como que si uno va a aguantar un pedo o un gas, o mejor aún, simular el movimiento como si va a aguantar las ganas de hacer pipi. Es decir, que hace y aprieta. En ese momento, tu dedito debería de hacer esto, ¿verdad? Y subir un poquitico. O sentir que la vagina se mueve un poquito alrededor. Si usted lo siente, ese es el movimiento del piso pélvico. Ese es el movimiento, sí. De todas maneras, hay otros dos truquitos. Ajá. Que son, uno, que la pareja te indique que estás apretando el pene. Ese también, a diferencia del dedo, tú al apretarle el pene a tu pareja, ese es el ejercicio que tienes que hacer. Y una vez estás identificando el músculo, ya lo puedes hacer de rutina, pues. Ok. Sí, es un ejercicio que se hace con la vejiga vacía, recordemos eso, es muy importante. Eso es muy importante. Vas a hacer pipi antes de practicar esto. Exacto. Cuando estás en tu piso pélvico, que ya sabes dónde está, entonces tú vas a empezar a hacer tus ejercicios diariamente, por lo menos cuatro veces a la semana. Si lo haces una vez al día, es más que suficiente. Si los quieres hacer dos veces al día, mejor aún. ¿Cómo se hacen? Dos tipos de ejercicios. Un ejercicio que es de contracción lenta, y después que termines esas series, esas repeticiones, vas a hacer una serie de repeticiones de ejercicios de contracción rápida. Rápida. Entonces, contracción lenta. Tú vas a hacer el movimiento, yo recomiendo siempre hacerlo acostada cuando uno está empezando. Acostada con tus piernas dobladas. Tú vas a contraer tu vagina y vas a contar hasta cinco. Por lo menos vas a tratar de llegar a contar hasta cinco manteniendo la vagina apretada. Un mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil. Relaja. Relaja. Cuentas cinco también, vuelves a contraer, y repites esto quince veces, sería lo ideal. Exacto. Y luego pasas al ejercicio rápido. Exactamente. Que sin hacer el periodo de espera, contraer, relaja, contraer, relaja, contraer, relaja, contraer, relaja, quince repeticiones más. Exacto. Cuando tú haces eso, ya terminas de hacer tus ejercicios de quince. Exactamente. Lo puedes hacer con este aparatico, que se llama Vagiyoga, metido dentro de la vagina, y bueno, la ventaja es que este aparatico mide la contracción. La presión. Exacto, la contracción. Un médico que te está viendo en una pantalla la cantidad de fuerza que tú estás haciendo, y lo guarda en la aplicación, porque él se conecta por esta antena al celular, lo guarda, y entonces te muestra tu progreso en el tiempo. Exacto. Claro. Y va a motivarte. Y sí se aprecia la diferencia. Miren que uno lo nota con las pacientes cuando hacemos la evaluación ginecológica. Ojo, esto no te va a corregir una incontinencia severa, ni crean que les va a corregir un prolapso severo. No, estamos hablando de prevención, de casos leves. Esas pacientes a lo largo del tiempo cuando hacen los ejercicios, incluso el ginecólogo al introducir el espéculo nota el aumento de la tonicidad vaginal. Importantísimo. Cuando tú dices nota el aumento de la tonicidad vaginal, ¿a qué te refieres coloquialmente? A ese apretadito de la vagina que es más fuerte. Exacto. Es más fuerte, sí. Te cuesta meter más el espéculo, ¿cierto? Exactamente. Porque la punta es más estrecha. Entonces, señora, si ustedes se comprometen y hacen esto y aparte cumplen con lo que les mencionó la doctora Peggy al inicio, que si están entrando nuevas, les recuerdo que estamos hablando de si se te escapa la orina, empezaste la menopausa y se te escapa la orina, pues, hay cosas que podemos hacer preventivas antes de la cirugía o si está muy leve, mejorártelo. Si no lo escuchaste, acuérdate de compartir el live ahorita para que luego lo puedas guardar y así lo ves de nuevo en tu Instagram, ¿ok? Entonces, mencionamos ya la primera parte que fueron factores de riesgo que los pueden... De riesgo. Y ahorita vamos a terminar con los ejercicios que una mujer debe hacer diariamente para volver el tono de su vagina. Peggy, ¿qué otra cosa podemos hacer ya en una evaluación ginecológica en consulta si no queremos llegar a cirugía o por varias causas? Porque una mujer que tiene algo muy leve, obvio que va a preferir algo que no es cirugía o por ejemplo una mujer que tiene una incontinencia moderada pero que definitivamente ya no quiere someterse a una cirugía y quiere darse chance. Sí, bueno, de hecho lo que viene para el tratamiento de la incontinencia no es necesariamente quirúrgico. De hecho, viene un tratamiento que es de ondas electromagnéticas y eso va a ser en tratamiento ya de casos incluso moderados. O sea, que este tipo de terapias tiene un futuro muy amplio. Pero como tú me estás preguntando en lo que hacemos ahorita en consultorio tenemos la parte del láser ginecológico que también se le ha llamado tensado vaginal, tensado láser. No es más que la aplicación de ondas de láser a través de ese tejido vaginal en una sesión que dura 20 minutos y eso lo que hace es estimular la síntesis de colágeno y de los fibroblastos alrededor de todo ese canal vaginal para que progresivamente ese canal se estreche y el tejido parauretral que rodea la uretra que tú lo puedes señalar ahí en tu dibujo donde actúa el láser y donde actúa exacto el láser se introduce en vagina y al mismo tiempo actúa en todo el tejido que rodea el orificio de la orina que es la uretra y ese músculo se fortalece. entonces una de las formas de prevenir la incontinencia urinaria y que ya actúa incluso a nivel de los casos de incontinencia leve moderada sería la aplicación del tensado vaginal láser y una técnica sencillísima 20 minutos no duele una sesión hoy una a los 21 días o al mes eso sí anualmente se recomienda repetir las sesiones porque muy importante cuando la mujer llega a la menopausia te dice y tú lo debes saber doctora pero y hasta cuándo me tengo que tomar esto bueno señor usted se tiene que poner las arruguitas para la crema de las arrugas toda la vida ¿verdad? igual es abajo ese tejido no tiene la misma tonicidad ni las mismas hormonas ni el mismo riesgo sanguíneo entonces hay que estar todo el tiempo encima de eso aparte hacer todas las terapias en conjunto o sea no es que una sola te va a hacer la panacea no es que el ejercicio de que es el solo te va a hacer la panacea no usted tiene que unir todas las cosas el bajar de peso el baji yoga le mete al láser también y le aseguro que en un porcentaje elevado va a representar mejoría así es en conjunto tienes mejores resultados porque tienen que entender algo si el problema en sí se ocasiona por diferentes factores es obvio que por ejemplo una sola cirugía no te va a solucionar el problema que nada más bajar de peso no te va a solucionar el problema tienes que abordar en conjunto todos los factores de riesgo le voy a decir algo hay un libro que yo escribí que se llama basta de hacerse pipí en los pantalones que lo tienen en Amazon donde les explico como con más detalle cada uno de estos factores de riesgo los ejercicios de que es y les pongo ahí unas tablitas donde ustedes pueden anotar sus factores de riesgo para que los vayan tachando cuando los van trabajando les pongo una tablita para que pongan su diario miccional está súper excelente excelente de forma digital lo tienen está súper económico ok bueno vamos a empezar a responder aquí algunas preguntas porque ya están surgiendo para ver aquí me hicieron una pregunta hace rato que la vi que también ocurra después del embarazo si la incontinencia puede ocurrir después del embarazo pero este tipo de incontinencia tiende a regresar más rápido cuando los tejidos vuelven a su cauce y muy importante recomendamos ampliamente la recuperación del piso pélvico con láser con quejer con ejercicio de quejer y con vajiyoga inmediatamente dos o tres meses después del posparto para que esos tejidos se pongan a tono así es eso le preguntó 76 morena que si también sucedía antes de la menopausia totalmente la doctora Peggy mencionó al inicio el factor de riesgo del embarazo aquellas mujeres que han tenido múltiples embarazos incluso desde una edad muy joven tienen más chances de sufrir esto antes de la menopausia y si llegan a la menopausia y no toman las medidas preventivas se va a doblar el chance de que les suceda vamos a seguir viendo aquí a ver ¿por qué suele pasar que una señora de 90 años sangra como la regla? ajá eso no viene al tema pero creo que es importante que lo mencione sí tiene que ir al médico tiene que ir al médico eso no es normal eso no es normal por ninguna causa una señora de 90 años la tiene que examinar el médico generalmente cuando el sangrado es tan abundante implica una revisión exhaustiva así que vaya preparadita para que le hagan un buen examen ginecológico y descarten qué es lo que está pasando ahí vamos a ver aquí nos preguntan saludos desde Oregon un beso saludos una ginecóloga en Chile nos dice María Sandía no la conozco María un abrazo igual vamos a ver aquí hay otra pregunta mira por aquí la doctora Janine Guscate nos mandó saludos a ambas tan bellas otra ginecóloga estrella en Venezuela sí aquí nos pregunta hola no se puede curar la incontinencia yo tengo la la wii si salto estornudo o sea si se puede a ver Isabel es importante uno que te evalúes con un médico ok dependiendo de la etapa que tienes tú puedes conseguir una mejoría total es decir curación o una mejoría parcial pero definitivamente todo depende en qué estado estás yo he visto mujeres que tienen una incontinencia severa son operadas con éxito mejora y mantienen haciendo perdón todo lo que estamos mencionando y mejoran y están toda su vida sin perder orina es más tengo el caso más cercano mi abuela tiene 100 años mi abuela tuvo 8 partos de los cuales la mayoría fueron en su casa se podrán imaginar poco de desgarros a ella la operaron a los 70 años de incontinencia urinaria y se ha mantenido tener una gota de orina se ha mantenido bien claro porque se cuida no tiene sobrepeso come bien evacúa normal y aunque usted no lo crea es activa físicamente hace sus ejercicios incluyendo los de Kegel entonces se puede curar si se puede curar toda la curación varía y las las formas de curarla varían dependiendo del tipo de paciente del tipo de incontinencia por eso es que es importante que vayas a tu médico pero lo que te queremos dejar aquí es que ya hay cosas que puedes empezar a hacer desde tu casa como las mencionó al inicio la doctora Peggy y cosas que puedes incluso ir al consultorio del médico y preguntarle mire en qué etapa estoy tengo oportunidad de no operarme entonces eso es lo que te queremos dejar aquí a ver Peggy se congeló pero voy a seguir leyendo buenas noches doctora mi caso tengo incontinencia nos dice N N Macías en mi caso tengo incontinencia y no estoy en sobrepeso no padezco de estreñimiento y no tomo alcohol y no fumo tengo solo 38 años de edad y tuve dos partos por cesárea que me recomienda y tiene incontinencia y no tiene casi ningún factor de riesgo hay pocas pacientes que tienen una debilidad de las fibras de colágeno de hecho hay pacientes que no tienen partos y tienen la amplitud vaginal es importante eso no pasa mucho de todas maneras te podrías beneficiar con el tensado vaginal casi seguro yo te diría mira desde ya trata de ubicar esto Vagiyoga el recuperador de piso pélvico que te va a ayudar a hacer los ejercicios de que es el mejor te puede funcionar muchísimo y entrenar 5 veces a la semana con esto te va a ayudar y si lo combinas con un buen gel que te ayude a recuperar las fibras de colágeno de tu cuerpo y con el tensado vaginal yo creo que sería el trío perfecto para aquellas que están en Caracas lo pueden conseguir en el centro San Ignacio la doctora Peggy Piñango ahí arriba ustedes ven su Instagram la pueden empezar a seguir y le pueden escribir en el San Ignacio tienen los productos de los productos y también tienen el tensado vaginal con láser la doctora tiene mucha experiencia y mucho tiempo en el San Ignacio ya con esta técnica y se las recomiendo miren con los ojos cerrados yo me lo hice antes de venirme para Estados Unidos estoy en la fecha de haberme hecho en mi tensado porque yo también tengo dos cesáreas pero el hecho ya de yo tener un bebé miren esto el hecho de ya tú tener un bebé mira aquí metido en el pelo sí claro eso hace que esto se te esté estirando ¿me entiendes? entonces eso sumado a una genética puede hacer que te esté sucediendo pero la recomendación es esa quítate todos los factores de riesgo si ya nos dijiste que no los tienes haz los ejercicios y se haga el tensado vaginal mira dos preguntitas más por aquí ah bueno di lo que ibas a decir el tensado vaginal en estética y a mí me dijo la doctora Clara Senna que yo estaba autorizada a decirlo van a darle un descuento especial a todas las mujeres que llamen a estética yo les voy a poner el teléfono en una historia para pedir una cita o pueden ir a seguir a la doctora Peggy en sus redes y le escriben para que les gestione la cita para el tensado y si dicen que vieron el live les van a dar un descuento un descuento vaginal mira aquí preguntaron ¿por qué cuando estornudo mi orino? ya lo contestamos hace un rato es por la debilidad de los músculos que rodean el orificio de la uretra y eso se llama incontinencia de esfuerzo ok aquí una persona dice una persona operada de histerectomía sufre de incontinencia tiene 68 años y nunca le colocaron hormonas eso es normal bueno normal no es exacto que bueno que lo dice cuando tú dices normal que si es no es normal es común es común es común yo pienso que ella se refiere a que nunca le colocaron hormonas no se le colocan hormonas a todo el mundo mi amor eso era hace 20 o 30 años la indicación de las hormonas es muy precisa ahora lo de la incontinencia por histerectomía eso es otra cosa y eso puede ocurrir porque una cosa es que le hayan quitado el útero y otra cosa es que tenga la incontinencia entonces debe ser evaluada claro debe ser evaluada y debe también empezar con todos sus exacto hemos dicho con sus ejercicios de quegel y también puede ser candidata del tensado pero tiene que ser evaluada por el médico a ver que otra pregunta tenemos por aquí les encantan mis lentes estos lentes me los obsequió la gente de Gia Glasses no los tengo por ahí me los regalaron y ahora no me los quito son bellísimos amiga mira aquí hay una pregunta de 76 Morena si tengo 4 hijos y tengo 44 y si tengo incontinencia ya hice ejercicio y todavía me sigue pasando estoy perdiendo peso y alcohol tomo muy poco bueno es que ya tienes el factor de riesgo de los 4 hijos mi amor si estás haciendo ejercicio bajaste de peso no tienes estreñimiento te sale ahora estensado un láser ginecológico hacer por lo menos dos sesiones si la evaluación hacer tus ejercicios de que es el miren eso es una cuestión de constancia si ustedes van al gimnasio una semana creen que se les va a poner el bíceps así esto esto cuesta eso es trabajo exacto para todo hay que ser constante para todo hay que ser constante eso es que la gente piensa que es mira desde yo le siempre le voy a decir le voy a hacer un paréntesis aquí el viagra nos vino a joder la vida a nosotros como médicos porque será que es una pastillita que los hombres se toman y plup se les soluciona el problema todo el mundo piensa que todo en medicina es como el viagra no no y en la mujer menos exactamente ni el deseo sexual ni las soluciones son fáciles para poner fuerte tu vagina necesitas constancia y esfuerzo dedicación el tensado te puede acelerar el proceso pero definitivamente tú te tienes que mantener haciendo tus ejercicios de que es el resto de tu vida mira ahí están preguntando donde consiguen tensado vaginal en Miami les voy a poner en una historia hay dos centros que no los he visitado personalmente pero las personas que lo manejan son personas súper serias y sé que conocen mucho de la técnica así que yo se los pongo en una historia para recomendárselos ok otra preguntita importante doctora esta es de Eloisa del Carmen yo tengo un problema que no puedo aguantarme las ganas de orinar se me viene el orine rápido y no puedo contraer para poder no orinarme algo que no nombramos la infección urinaria siempre debe descartarse es importante que las pacientes menopáusicas incluso hacen lo que se llama bacteriuria sintomática o sea que pueden tener infección y no tener ningún síntoma sino que se les sale la orina entonces siempre hay que descartar esto ok y después después de eso pues todo lo que dijimos evaluar qué tipo de incontinencia es el que tienes yo le diría ¿cómo se llama la Eloisa Eloisa del Carmen tienes un síntoma que pareciera pareciera una urgencia miccional que te recomiendo busca en el libro que yo escribí que es una tontería lo que cuesta hay un test que tú respondiendo unas preguntas ese test te da una orientación del tipo de incontinencia que tienes si te da te da hacia incontinencia urinaria de urgencia tienes que visitar igual los médicos ¿no? de las doctores puedes empezar a hacer te recomiendo antes incluso de ir a tu médico que llenes el diario miccional cuando tú llenas el diario miccional te vas a mostrar tu patrón de hacer pipí y luego lees la parte que dice reeducación miccional la reeducación miccional es cambiar un poco el hábito de hacer pipí sumado a los ejercicios de Kegel pueden ayudarte a mejorar sin embargo la urgencia tiene que ser tratada con medicamentos por un médico urólogo o un uro ginecólogo así que ve leyéndote el librito lo puedes conseguir en Amazon se llama basta de hacerte pipí en los pantalones y llena esos puestos para que te ayude mientras que la doctora pasa el ataque del rato a ver yo he tenido tres embarazos y antes era larga de pinza y ahora soy mediana no entiendo eso esa pregunta no la entendí yo pienso que puede ser el tamaño de la vagina pero se modifica con los partos claro están preguntando que dónde está la clínica de la ginecóloga en Caracas Caracas la doctora Peggy Piñango que aquí tienen el instagram de ella y la pueden seguir sí sígueme en el instagram tiene el consultorio en el centro san ignacio en la avenida blandín en la castellana en Caracas síganla en el instagram le preguntan el teléfono y piden la cita con ella misma por ahí por el instagram ok mira sofía que hay una pregunta porque me da más incontinencia después de tener orgasmos ok eso es una buena pregunta después que tú tienes un orgasmo durante el orgasmo hay una contracción rítmica de todo el piso pélvico pero de forma involuntaria el piso pélvico hace así todos esos músculos se sienten mucho más en la vagina sin embargo todos los músculos que están aquí en esta zona también tienen esa contracción esa contracción durante el orgasmo estimula una zona que está en la parte baja de la uretra pero más adentro donde están unas glándulas que eso todo está muy cerquita de la parte de la vejiga y eso hace que a la mujer le dé esa sensación de ganas de orinar durante el orgasmo sí pasa nada es normal si usted le da esas ganas continúe y no frene su orgasmo si le sale un chorrito por aquí no importa no es nada para para tener como que preocuparse para preocuparse eso es normal deje fluir ahora qué pasa después que usted tiene un orgasmo todo eso se relaja muchísimo el piso pélvico queda como agotado por tanto ejercicio y si usted tiene previamente esa condición de incontinencia urinaria pues ese puede ser un momento donde hay tanta relajación más sumado a lo que usted trae de base pues que le haga ese efecto de que se le sale un poquito la orina empieza a hacer los ejercicios de que es el de forma rutinaria y probablemente si es algo muy leve eso le va a mejorar sí aquí tenemos una pregunta de Rosemary dice doctora tengo 38 años y siento de todo me desarrollé a los 9 años podría estar entrando en la pre sí podrías nosotros hablamos de penopausia precoz es antes de los 40 años y tú te desarrollaste bien temprano y eso tiene relación con la edad a la cual se nos pudiera ir la regla de todas formas eso merita unas pruebas en laboratorio un examen clínico para saber si los síntomas que tienes son únicamente por eso o hay que descartar otras patologías como el mismo hipotiroidismo que da síntomas similares a la menopausia exactamente aquí hay una pregunta que si puede usar el Valle Yoga con un quiste y donde se consigue en Panamá a ver si lo puedes usar esto no va a estar en tu abdomen adentro si tú tienes un quiste de ovario el quiste de ovario está arriba en el abdomen y esto es para fortalecer tu vagina en Panamá el producto llega pueden ir a la página de tu ginecóloga punto tu salud íntima punto com van a conseguir el Valle Yoga el gel con ácido y alurónico que les ayuda a restaurar el tejido de la vagina durante la menopausia disminuye el dolor con las relaciones sexuales mantiene esa vagina hidratada si tú vas a la página te puedes meter y ver los productos y tienen que aprovechar en la página web ahorita hay un 35% de aniversario que prolongamos el descuento y se va a acabar en un 3 días ok están en 35% de descuento excelente excelente y esta chica que después que vayas a tu médico y que te asegure si estás en ese proceso de premenopausia este producto es fabuloso es una combinación de plantas que tiene un efecto excelente sobre todas esas molestias que nos ocurren durante la menopausia como los calores los vapores la irritabilidad el mal humor la falta de sueño esto mejora muchísimo se llama bye bye menopausia no tiene hormonas no te va a hacer daño excelente sin embargo siempre es bueno que acudas a tu médico porque tienes algo a una edad muy temprana ok mira aquí hay una pregunta que me gusta mucho Luz M Garzón si la vejiga está muy inflamada con antibióticos y antiinflamatorios se logra desinflamar esa pregunta llama mucho la atención porque la vejiga no es muy fácil sentirla inflamada eso por una parte lo que más se siente son los síntomas urinarios que te queden las ganas de hacer pipí después que estás orinando que te arda cuando orinas que te duela al hacer pipí entonces eso no es cuestión nada más de que pongamos antibióticos y antiinflamatorios en la zona del bajo vientre por eso que me llama la atención la pregunta no solamente están los órganos ginecológicos está una parte del colon una parte del recto del colon descendente y eso créanme que eso sí duele y duele muy seguido según ahí está mire señala del útero señala del recto y señala de la vejiga entonces claro la vejiga te puede dar son síntomas urinarios de cistitis pero lo que más duele en esa zona a veces no es ni siquiera el útero es el recto y eso se refleja en lo que comemos los alimentos que te causan distensión los elementos que te causan estreñimiento eso sí duele entonces si usted siente dolor en esa zona es preferible pues que vaya al ginecólogo porque hay muchas causas que evaluar no te pongas a automedicarte con antibióticos y antiinflamatorios me gustó esa pregunta me gustó tienes que descartar muchas cosas antes de ponerte a tomar analgésico a ver aquí nos pregunta Jackie Ramos 0718 buenas noches si se hacen los ejercicios con las bolitas de yoga diariamente cuánto tiempo veremos los resultados ok como todo ejercicio si haces correctamente tu entrenamiento tú vas a ver cambios ya después de 3 a 4 semanas es el tiempo en que el músculo tarda en reconstruir nuevas fibras y agarrar más tonos por supuesto que vas viendo la mejoría a medida que tú vas aumentando el tiempo de ejercicio o el número de repeticiones es la forma como de retar el músculo cuando tú vas al gimnasio si levantas una pesa de 5 kilos todo el tiempo probablemente tú vas a tener el musculito un poquito pero de ahí no te va a pasar tú para ver que el músculo vaya creciendo vas aumentando el peso eso es lo mismo con los ejercicios de que es el poco a poco tú vas aumentando el número de repeticiones que es lo que te hace la aplicación del Valle Yoga te va pasando por 4 niveles de entrenamiento donde tú primero haces un entrenamiento básico un básico un poquito más fuerte intermedio y el intermedio fuerte basándose en el aumento del número de repeticiones ok aquí tenemos una pregunta que es más o menos lo que ya dijimos mi doctor es de Eloisa también yo tengo problemas que no puede aguantarme las ganas de orinar se me viene el orino rápido y no puedo contraer para no para no orinarme es el mismo problema de incontinencia me parece una incontinencia de urgencia como dijo la doctora Sofía pero esto debe evaluarse una cosa importante los tipos de incontinencia que son varios pero a grandes grupos son 3 que son la incontinencia de esfuerzo la incontinencia de urgencia y aquellos a los que se le orina se le llena la orina y orinan por rebosamiento esos tipos de incontinencia también hay que sumarle a aquella medicamentosa hay medicamentos que causan incontinencia ok importante esto y lo otro es que hay pruebas especiales para descartar el tipo de incontinencia que son las famosas pruebas puro dinámicas que se hacen midiendo los patrones de flujo y de presión de la orina para descartar bien qué tipo de incontinencia tienen no todas las incontinencias son de esfuerzo y no todas se van a resolver con ejercicios como le estamos diciendo así es por eso es importantísimo que tienen que visitar a su médico aquí nos pregunta Marina Bede de Chile ¿hasta cuándo duran los gochornos en la menopausia? es la pregunta de las mil ochas hay pacientes que honestamente les duran 10 años como hay una que no les da nada ni coquito es muy variable por ahí se dice de 3 a 5 años en promedio sin embargo como dice la doctora Peggy hay mujeres que toda la vida mira yo creo que tiene algo que ver con el estilo de vida previo de la paciente parece ser que la alimentación y la actividad física está demostrado que mejora los calorones los gochornos pero la alimentación tiene mucho peso porque fíjense cuando uno ha trabajado por ejemplo en el campo cuando hacíamos aquellos trabajos de rural no sé cómo se llamará eso por allá la paciente del campo no sufre mucho de menopausia fíjense yo no sé si es porque comen más grasa porque comen más proteína algo tiene que ver es que no sufre menopausia le da la menopausia pero no siente incomodidad no siente los calorones no los siente igual yo creo que definitivamente aparte del estilo lo de vida la rutina y lo que uno le ponga en la mente a él está eso eso menopausia se vive como también un proceso cultural si en tu cultura y en tu creencia de familia lo único que tú has escuchado es que le llegó la menopausia y se le acabó la vida se puso viejita y se morían los calorones tú en tu cabeza vas a tener como ese reflejo y eso miren que tú percibas más o menos esos síntomas por eso es que yo siempre les he dicho aquí no es un mito hay cambios porque no vamos a decir que la mujer que tiene calores está loca hay cambios no, no claro sin embargo poniendo el esfuerzo adecuado el cuidado adecuado en las cosas que hay que hacer y no preocuparse sino ocuparse de esos cambios hace la diferencia entre vivir una menopausia feliz de la vida como me está empezando a pasar a mí o vivir una tragedia griega y morir claro viejita así que es como todo es como todo depende sí depende un poco de la actitud de las pacientes para afrontar estos síntomas sí definitivamente 76 morena doctora los productos los envían a Estados Unidos sí los productos de sensual que tenemos el bagi yoga el gel la espuma para limpiar los genitales el que aumenta la libido y el deseo y la energía y el bye bye menopausia se venden en todos los Estados Unidos se envían directo se envían también a Panamá Costa Rica República Dominicana Puerto Rico Ecuador y Colombia usted se mete en la página web tu ginecóloga punto tusaludintima punto com y puede ver todos los productos aprovechar ahorita el descuento que hay del 35% si usted pasa de 100 dólares el envío es gratis así que puede aprovechar cuando es nacional y los Estados Unidos internacional siempre se cobra y adquirir todos los productos en esos lugares en Venezuela tenemos la distribución de los productos y tenemos distribución en México y también hay una persona local en Colombia en Barranquilla en Barranquilla y en Bogotá entonces yo les pongo las historias con los teléfonos de los distribuidores de Estética de México de Colombia y también les voy a poner el enlace en unas historias para que adquieran los productos con el cupón de aniversario Peggy vamos a terminar con una pregunta porque no quiero que se pase grabarlo escógela tú bueno una pregunta que hicieron Isabela hola entonces no se puede curar la incontinencia yo tengo si salto y estornudo no mi amor si se puede curar se puede prevenir que es lo más importante y en los casos de que ya la incontinencia está instalada o es muy severa pues está la opción quirúrgica que es excelente que siempre va a ser una alternativa y en algunos países ya están implementando la terapia de ondas electromagnéticas sé que en Colombia hay un doctor que ya lo está haciendo y en España aquí no ha llegado pero la cirugía siempre va a ser el caballito de batalla para las pacientes con incontinencia y prevenir los factores de riesgo a ver ahí les puse la página tu ginecóloga punto íntima punto com y el cupón es aniversario treinta y cinco que me lo están preguntando de todas maneras les voy a poner una historia para que le den click directo al enlace las lleven a la página y ahí tienen el cupón ok ya te voy a poner ya te voy a a ponerlo del cupón aquí está preguntando Aymara bueno señores vamos a cerrar porque ya tenemos que terminar para poder grabar esto es importantísimo que aquí pregunto que al operarse esta niña preguntó que si podía usar ojal después de operarse sí después de la cirugía lo puedes usar pero tienes que decirle a tu médico que te diga cuándo puedes empezar a hacer ejercicio ok pero bueno vamos a cerrar recuérdense algo la doctora Peggy Peñango está en Estética Instituto Médico Láser ahí tienen herramientas para tratar de prevenir y controlar la incontinencia urinaria en sus etapas más tempranas de forma no quirúrgica también tienen los productos de Sensual aparte de eso tienen ecografía 3D para embarazos de alto riesgo Doppler es un instituto completo y ahora van a tener también odontología están en el Centro San Ignacio en Caracas Estética Instituto Médico sigan a la doctora Peggy Peñango por su Instagram le piden el teléfono y aparten su cita y recuérdense con gusto con gusto los estaremos atendiendo y respondiendo sus preguntas y sus dudas despídete Peggy para poder cerrar oye encantadísima de este live Sofi gracias por la invitación amiga bueno yo le digo Sofi por cariño porque nos tenemos mucha confianza y la quiero muchísimo y gracias a ustedes por habernos escuchado y por todas sus preguntas espero que hayan sido respondidas así es un beso grande las quiero mucho recuérdense mañana que voy a estar por aquí pregúntale a tu ginecóloga va a estar muy bueno no se lo pueden perder ay mentira no es por aquí señoras mañana es por Facebook tienen que ir a mi para que vean y escuchen pregúntale a tu ginecóloga un beso grande las quiero mucho buenas noches chao feliz noche chao 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 chao